Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta noche aquí en el país a través de Colorvisión y por supuesto a todos ustedes a través de YouTube. Un honor que estén con nosotros. Falleció uno de los heridos por la explosión quien estaba ingresado en intensivos del hospital Juan Pablo Pina en San Cristóbal. Con esta muerte aumentan a 29 los fallecidos mientras que las brigadas continúan trabajando en la remoción de escombros e iniciaron las investigaciones en la zona cero. Julio Caravaggio en directo desde allá de San Cristóbal. Adelante Julio. Gracias. Los organismos de socorro y rescate no han parado sus labores y ahora trabajan en la recolección de evidencias para determinar qué provocó tan fuerte estallido en San Cristóbal que provocó la muerte de 28 personas y dejó más de 59 heridos. Al cuarto día de la tragedia en el municipio San Cristóbal los heridos continúan en el proceso de recuperación en las clínicas y hospitales. Algunos siguen con lesiones graves y su estado aún es delicado. Las autoridades reportan un muerto más que falleció en el hospital Juan Pablo Pina. En las calles Padre Ayala y Francisco J. Peinado donde se originó el estallido todavía se hallan restos humanos de personas que murieron en el lugar de los hechos. Todavía seguimos un proceso de búsqueda de una persona que todavía está reportada como desaparecida. Ese hallazgo de restos humanos alimenta la esperanza de Francisco Mateo, padre de un joven que trabajaba en una agro veterinaria y que cree que su hijo aún está bajo los escombros. Él está desaparecido, yo quiero, por favor, me ayuden, que yo quiero que mi hijo aparezca. Estoy muy preocupado que mi hijo Francis Julián, todos salieron a más falta él, de ese grupo. El señor Mateo fue a la zona cero para buscar información de su hijo Francis de 19 años. Asegura que fue al Inasif, al hospital Juan Pablo Pina, al Ney Arias Lora y no lo han identificado. Por eso cree que podría estar hasta con vida. Porque él me decía, papi, yo quiero trabajar para yo pagar mi universidad y echar para adelante. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses dice que tiene varios cuerpos que aún no han identificado por el grado de quemadura. Por eso harán los análisis de rigor para reconocerlo y entregarlo a sus familiares. En los alrededores de la zona de desastre, los agentes de la policía, el ejército, la fuerza aérea y la armada restringen el acceso a todo ciudadano y sólo permiten miembros del centro de operaciones de emergencias, la defensa civil, Cruz Roja, médicos y otros especialistas. Retorno contigo al centro de noticias.